Hola familia bendiciones le damos gracias por unirse con nosotros a esta campaña de oración e intercesión por nuestro México querido aun si usted es mexicano mexicana o es de alguna otra nación del mundo pero usted ama esta nación mexicana le pedimos que se una con nosotros en oración y quiero que que vea este versículo conmigo en salmos 10 17 y 18 dice señor tú escucharás las oraciones de la gente humilde y le das ánimo a su corazón préstales atención protege a los indefensos haz justicia a los pobres y oprimidos y que el ser humano no cause más violencia sobre la tierra necesitamos del evangelio de jesús que transforma vidas para toda nuestra hermosa nación mexicana oremos juntos padre en el nombre de jesús hoy nos acercamos delante de ti pidiéndote por nuestra gente mexicana se nuestra nación te necesita méxico te necesita y hoy quiero pedirte especialmente por cada mujer mexicana por cada niña por cada joven por cada esposa por cada madre de familia por cada abuelita señor que tu bendición las llene las cubra señor y especialmente te pido por cada mujer que está siendo violentada por cada mujer que ha sufrido violencia física emocional de alguna manera señor guárdalas actúa a su favor señor que encuentren su refugio en su refugio en ti en el nombre de jesús dice tu palabra que tú escuchas a los humildes y los proteges padre detén la violencia que se ha levantado en contra de la mujer mexicana en estos tiempos señor y que las mujeres mexicanas puedan acercarse a tu reino acercarse a tu verdad señor para que encuentren ese descanso que necesitan ese amor esa protección señor que solamente reciben en tus caminos declaramos que tú eres el rey de méxico y declaramos que cada mujer mexicana se acerca a tu luz y tu verdad las hace libres gracias porque tú nos escuchas gracias porque sabemos que tú atiendes señor a nuestras oraciones por eso te clamamos y te pedimos por nuestra nación en el nombre de cristo jesús amén así es que familia si usted también quiere orar por méxico ama nuestra nación mexicana una se este movimiento suba una oración suba algún vídeo y compártelo con todo aquel que pueda porque sabemos que méxico necesita la transformación del evangelio de jesús dios les bendiga cristo vive y transforma vidas y y y y y y y y